¡Hola, hola! Muy pero muy buenas tardes y bienvenidos a la fiesta de Universidad. Hoy estamos con un programa muy especial para nosotros porque después de 60 días tenemos a nuestro columnista que lo hemos recuperado, lo hemos rescatado, así podemos decir. Pero ya en un ratito les vamos a decir quién y se los vamos a mostrar. Por ahora vamos presentando el programa. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, ¿cómo estás, Silvana? Muy bien, aquí preparados para presentar a nuestro equipo de hoy. Muy bien, ahí está en los controles técnicos como cada día nuestro querido... Y allí está Gustavo Recabarren. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y por supuesto, administrando el streaming y que también es nuestro columnista deportivo, nos acompaña hoy... Eduardo Pucho Balmaceda. Bueno, vamos a arrancar con nuestro columnista de lujo que nos había abandonado. Sí. 60 días. Llevamos así la cuenta... Estuvo ausente, pero justificado. Bueno, no, pero lo tuvimos. Algunas veces nos pudimos comunicar, pero bueno, lo extrañábamos aquí en el estudio, ¿no? Sí. Este, con siempre, con su simpatía, con la onda, trayendo información, siempre cosas nuevas. ¿Y de quién estamos hablando? Justamente de nuestro querido Américo Silvén. ¡Hola, perdida! ¡Sulizo! ¡Ahí estás! ¡Hola, Américo! ¡Qué lindo que estés de vuelta! Está bien. Yo ya estaba un poco como extrañando ya. ¿Viste? Sí, bueno. Es que tuve mucha actividad, entonces. Yo, claro, hicimos un vivo y ya ni me acuerdo desde qué lugar. Yo sé que estaba comiendo, en algún lado estaba comiendo y estábamos justo en el momento del almuerzo allí. Sí, estábamos interrumpiendo tu almuerzo y bueno. Lo que pasa es que ya almuerzan a las 12, 12 y media o algo así, que es a las 3 y media de acá. Bueno, acá dice nuestro operador, si querés, te puedes poner los auriculares. Ah, sí, perfecto. Está diciendo que... ¡Ay, repetíle, Gustavo! La verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un elogio que te comparen con él, ¿no? Sí. Bueno, la verdad te extrañamos porque, bueno, nos mandaste información, la estuvimos pasando, pero no es lo mismo que cuando vos estás acá y nos contás en persona todas todas estas situaciones que se fueron dando. Colombia. Colombia. Colombia, estuve en un congreso y me quedé una semana más para hacer una pasantía ahí, di algunas conferencias y fundamentalmente, cosas que no me pasan en la mayoría de los viajes, pude conocer un poquito la zona del Quindío, de nuestro amigo Edgar Carmona, el doctor Edgar Carmona, que estuvo aquí de pasante. Bueno. Este, hemos estado en sus tierras. Sí, y vamos a mostrar algo que ha llegado de sus tierras. Ah, sí. Así, le muestro a la cámara, nos ha mandado un presentito para que tomemos café colombiano. Se le agradece, muy bien. Se lo agradecemos a Edgar Carmona y, por supuesto, a Américo, que lo trajo aquí para nosotros. Y, bueno, ya vamos a estar preparando un cafecito colombiano. ¿Eh? Gracias, Edgar. Mirá el título ahí en pantalla. Ah, muy bien. Gracias, Edgar. Muy bien. Está muy bien. Ya le voy a mandar el video para que lo vea. Este es café de él, de su propia finca. Hace poco ha anexado un poco más de terreno. Él tenía una determinada cantidad de, un espacio que no era ni una hectárea, pero le ha agregado como tres hectáreas más en una finca que estaba al lado de alguien que casi no la usaba. Bueno, y todo eso lo tiene plantado con café, con bananos, con limones, con palta. Ellos le llaman aguacate. Aguacate. Muy, muy lindo la zona. Así que un día fuimos a trabajar a la finca y estuvimos trabajando, tomando café ahí, viviendo ahí un rato. Qué lindo. Tintico, tomando tintico, sí. Tomando tintico, muy lindo. Este, además es un clima bastante, bastante agradable, muy lindo. Y estábamos haciendo justamente porque es una quebrada. O sea, él tiene un sector de terreno que pasa por una quebrada. Y en esa quebrada hay un arroyo. Así que es una belleza llegar hasta el arroyo. Primero, que es profundo. Sí. Así que caminar un buen rato hasta llegar ahí, por supuesto, viven en un paraíso. La verdad, Américo, que has disfrutado de todo. Has disfrutado de amistades porque ya con el tiempo vos has generado, no solamente ir y dar conferencias, charlas, sino que has logrado generar lazos de amistad con mucha gente. Y bueno, qué bonito que te reciban de esa manera. Sí, sí, espectacular. El congreso, digamos, el presidente del congreso en esta sesión era Edgar. Lo hicimos en la Universidad del Quindío. Muy lindo porque vino gente de afuera. Vinieron un montón de amigos que tengo de la Guajira. Estuvieron ahí. Así que la pasamos muy bien. Y bueno, cuando terminó el congreso, él, como sigue haciendo deportes, lo que hacía era, me dejaba en, es más, la última semana no quiso que ni que me quedara en el hotel. Me quedé en la casa de él. Directamente. Y entonces decía, bueno, hoy vamos a ir a tal lugar. Ah, bueno. Pero me llevaba a la mujer en el auto porque él se iba en bicicleta a ese lugar. Así que eran 30, 40, 50 kilómetros en una dirección con unos paisajes increíbles. Y por supuesto, llegábamos allí y él ya sí se venía en el auto, pero su ejercicio diario lo hacía todos los días. Así que muy lindo. Mirá qué lindo. Muy lindo. Bueno, en Colombia te fue bien. Muy bien. Excelente. Fue todo, digamos, fue exitoso tu paso por Colombia. ¿Y de ahí a dónde nos fuimos? Bueno, desde ahí estuve invitado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, el área de cooperación internacional y cooperación y relaciones internacionales. Esta área está a cargo de una magíster que se llama Olga Moscoso, que me conoció en Cuba. Y me conoció allí dando una de las charlas que existo en todos lados y que en el congreso en el que estábamos juntos, a mí me invitaron a dar la charla de inicio y la charla de cierre. La de inicio no estaba programado yo, pero se enfermó el que le iba a dar. Entonces me dice, hemos decidido el comité que vos dé la charla de arranque. Así que di la charla de arranque y le gustó mucho a esta señora. Y bueno, me hizo que en el año 2022 diera la charla de arranque, la charla inicial, se llama que es una especie de clase inicial del segundo semestre en la universidad, mejor dicho, en la Facultad de Humanidades. Esa charla en ese momento la vieron casi 3.000 personas, porque la transmiten, la grabamos y la transmitieron. Y me vieron 3.000 personas en forma virtual. Gracias a esa gente que evaluó después de la charla, 2.200 guatemaltecos me evaluaron y yo pasé a ser líder, el número uno en la plataforma Mentes a la Carta. Bueno, y este año yo le pedí que si quería, ya que estaba en Colombia, me pagaba un saltito y yo me sentía muy en deuda con Guatemala por esto que había pasado. Bueno, entonces me dice, sí, no te hagas problema, venite para acá. Bueno, dice, pero yo quiero que me acompañes también a un congreso que hay en El Salvador, que es un congreso trinacional de Honduras, El Salvador y Guatemala, en donde universidades de esas tres localidades se juntaban a definir y a charlar algunos aspectos que tenían que ver con inteligencia artificial. Y bueno, pero me pidieron que diera la charla de contentitud. Así que yo cerré el congreso con mi charla en ese lugar y he hecho contactos espectaculares. Así que es muy posible que antes del fin de año esté organizando un congreso con El Salvador, con una universidad de El Salvador. Y también hice muy buenos contactos con gente de Honduras. Y bueno, y también conocí gente de Nicaragua. Así que hemos tirado, digamos, ahí las redes por todos lados. O sea, sos verdaderamente Américo de América. Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que me dice, no, yo te voy a poner, pero mirá, eso es en julio, y yo el 4 de junio me desocupo de Colombia. No te hagas problema, yo te voy a dar algunas actividades. Cuando me mandó la planificación me habían mandado 27 conferencias. Wow. Con un plan de capacitación, además, para el personal. Bueno, resulta que voy para allá y habían hecho un acuerdo con el Colegio de Profesionales de Humanidades, de forma tal que este colegio me llevó por todo el interior de Guatemala. O sea, que estuve en el Caribe, estuve, y del otro lado, casi cerca del Pacífico, dando conferencias en distintos hoteles para los graduados, o para el colegio, para los afiliados del Colegio de Grados de Humanidades. Y bueno, muy exitoso todo el recorrido. Estuvimos así casi 15 días haciendo todo este recorrido. Así que conocí casi todo Guatemala, estuve en unas minas mayas. Muy lindo. O sea, que digamos que cada vez que vos vas, terminás vos mismo sorprendido, porque vos tenés una expectativa y de pronto explota, pero florece. Sí, sí. Qué bonito esto que sucede, ¿no? Mirá, yo, más allá de que el ego se te agranda mucho más, yo en mis charlas digo, cuando hablo de qué es lo que sucede con la risa, y con todo lo demás, digo que una de las hormonas es la que genera la autoestima y lo demás. Digo, ¿quiénes se creen que tienen mucha autoestima? Y todos se quedan ahí. Los argentinos, le digo. Además, no entiendo por qué. Le digo, porque apenas tenemos un papa, tenemos a Messi, tenemos ganado la copa. Bueno, se ríen un montón, por supuesto, porque ese es el objetivo. Y luego, dentro de esa hormona que se consigue también naturalmente, si uno agradece, si es agradecido. Y le digo, y los guatemaltecos tienen muchas de estas hormonas porque son muy agradecidos. Cada vez que vos hacías algo, te agradecen, te... muy bien. O sea, la verdad es que me he sentido muy bien. Pero te termino de contar. Me dice, bueno, pero quiero que le des esta capacitación, sobre todo de habilidades blandas, que es el tema del humor, porque la charla se llamó Liderazgo, Valores y Contentitud. ¿Está bien? Que es habilidades que tiene que tener un líder. Entonces, empezamos a dar esa charla al personal docente, al personal no docente, o sea, al PAO, al personal de apoyo. Así que le di un plan de capacitación de casi 15 días a todo el personal. O sea, que di esa charla a todo el personal. Impresionante. Y luego la rematan diciéndome, bueno, pero además vas a dar la charla de arranque del Congreso, del semestre, la charla de arranque de la Facultad de Humanidades. Bueno, cómo no, no tengo problema. Pero tiene que ser sobre inteligencia artificial. Bueno, como había estado en el Congreso de El Salvador, que era de inteligencia artificial, bueno, la armé de vuelta, porque la que yo tenía ya me había quedado vieja. O sea, era de un año y medio atrás, ya era vieja. Actualizaste. Actualicé todo así, la hice de nuevo, puse muchísimos ejemplos hechos con inteligencia artificial. La cuestión es que, bueno, terminamos el, empezamos con esas clases iniciales. La primera clase es 750 personas en un salón gigante, que se llama iglú, que es una especie de iglú, muy grande. 750 alumnos del día sábado. El día domingo también, porque el día domingo ellos tienen clases especiales para gente que va el sábado, que trabaja en la semana, para gente que va el domingo, que no puede ir otro día de la semana. Le dan clases al domingo. Eso es excelente. Mirá, yo vengo enloquecido porque no es la primera universidad de Centroamérica que hacen estas cosas. Y luego, muchísimas gracias, jefe. Y luego, la di el lunes. El lunes en la mañana la iban a grabar, o sea, la que di el sábado la grabaron, la iban a editar y la iban a transmitir luego. ¿Está bien? Resulta que no, porque al final estaba tan entusiasmada la clase que tardé casi dos horas, entonces quedó muy larga. Y le digo yo, los ayudo a editar y demás. Entonces, no, dice, la vamos a grabar de vuelta el lunes en la mañana. Así que el lunes en la mañana la dimos de vuelta a alumnos ya de la semana. Sí. Pero tienen tres turnos. Tienen un turno en la mañana, uno en la siesta y otro en la tarde, en la noche. Así que, bueno, di la de la mañana. No lograron editarla a tiempo. Me dice, mirá, como el recurso está aquí, dice, ¿querés darla de vuelta? No hay ningún problema. No. Le llevo a la siesta y a la noche, de nuevo, con ciento y pico de personas a la noche. Todo lo más lindo es que el de la noche, por ejemplo, es el que más me gustó porque fueron todos profesionales y todos del área de la pedagogía. Así que la charla quedó muy bien, les encantó lo que habíamos visto. O sea, que fue muy personalizado. Más allá de los grupos, terminó siendo algo, como vos te gusta, vos, que sos de hacer esto. Exacto, exacto. Y luego le han estado transmitiendo que hoy, justamente, hace un ratito estoy mirando porque tienen ellos la consigna de mirarla y dentro de la charla, al final, está el código QR con el que ellos sacan certificación de allá. Mira, además que yo les doy una certificación mía. Bueno, ya la han visto 9.100. Ah, bien. Así que la charla es esta que le hemos dado a los docentes, la han visto 2.500, 2.600 en forma presencial y después ya estamos en las 9.000 en virtual. Sí. Así que estamos hablando de 11.000, 11.500 personas que han visto esa charla. Mirá, qué buen número. Pero, Américo, y tanto en Colombia, en Guatemala y en El Salvador, ¿estuviste en universidades privadas, públicas, semipúblicas? Bien, muy bien. La de Colombia es la Universidad del Quindío, que es pública, pero se cobraba algo. Bien. Y a partir de Petro no se cobra, son gratuitas. Y la Universidad de San Carlos de Guatemala no se cobra nada. Todas las capacitaciones son gratuitas, inclusive hay mucha capacitación de tipo posgrado que es gratuita. La Universidad de San Carlos, para darte una idea, tiene 250.000 alumnos en todo el país. Tiene 34 sedes. No, 24 sedes, perdón. Impresionante la cantidad de... La carrera de Humanidades, que hay dos carreras que tienen que ver con las Humanidades, sobre todo del área de Pedagogía, tiene 92 sedes. Porque no solamente se da en las sedes universitarias, sino que se da en colegios en donde se forman docentes para seguir para la educación, ¿no? Así que la verdad, espectacular. 18.000 alumnos tiene solamente la Facultad de Humanidades. Así que te da una idea. Tremenda la magnitud. Tremendo el número, tremendo el número, todo con presupuesto oficial. Y lo más interesante de todo, que en Colombia yo fui sponsoreado, digamos, por el mismo congreso que yo organizo. Entonces la idea era que lo que se recaudaba ahí se usara para pagarme el pasaje. De hecho, fui y volví y todo lo rindió la universidad. Lo rendimos con la universidad. La universidad se encargó de cobrar los montos por el congreso. Y la Universidad de San Carlos de Guatemala se hizo cargo del pasaje desde Bogotá hasta Guatemala, ida y vuelta. Y allá tenía el alojamiento en la residencia universitaria, que es una residencia espectacular en la zona antigua de la ciudad. Ay, lo más bonito. Sí, y es una casa antigua en donde, para darte una idea, la puerta, cuando uno la abre, se quiebra así, se abre, se quiebra. Es una puerta amplia, pero se quiebra a la mitad para que vos entres. Una cosa, con una madera de primer calidad, era una casa antigua. Y las habitaciones inmensas y demás, muy, muy, muy lindos. Y todos los días me iban a buscar y me llevaban allí. Y han estado muy ocupados en que comiera. En que comiera. O sea, que se preocupaban en llevarme a comer y todo lo demás. Y cuando no podían llevarme algo así, tenía un monto. O sea, me dieron dinero para que yo gastara. Y que, como yo en las tardes comía muy poco, casi no he gastado. Entonces, se portaron excelentes. Ahora, Américo, en esto que decís de mucho acceso a la educación y la educación superior, digamos, en este caso. ¿Uno se puede imaginar que estos países han crecido económicamente? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de Colombia, Guatemala, El Salvador? ¿Qué panorama dan? Colombia ha pegado un giro hacia la izquierda desde que ganó Petro. ¿Está bien? Y se están dando cuenta de que la cadena Caracol y que las familias que han gobernado, 50 años han gobernado la derecha en Colombia. Y, bueno, se han dado cuenta de que por ahí no era la cosa. O sea, la guerrilla surge porque cada vez que había uno de izquierda que podía llegar a ser candidato o podía tener posibilidades de ganar, lo asesinaban. O sea, que las derechas han sido siempre iguales. Y por eso aparecen las guerrillas. ¿Está bien? Para ver si por otro lado lograban algo y demás. Bueno, pero la cuestión es que, bueno, gana Petro, gana bien. A pesar de que decían que era guerrillero, en realidad era participado, pero no con armas. O sea, desde lo ideológico. Y ha habido bastante cambio. En el ámbito académico donde yo me moví, estaban muy conformes. Muy conformes. En todo el ámbito académico que yo me he movido. Lo que sucede es que en Colombia hay un número grandísimo de universidades privadas. Y toda la educación es privada. Hay muy poca educación pública. Y la poca educación pública ahora es gratis total. Antes pagaban algo. Ahora, el edificio, que en una de esas, a medida que vamos desarrollando, yo creo que les mandé un videito sobre lo que yo vi. El campus. El campus. El campus. Sí, sí, sí. Me volvió loco el campus. Vos vieras, el campus está pensado para la gente con discapacidades. Todos los caminos tienen para ciegos. En todos los lugares hay rampas. Claro. Y es un terreno accidentado. Tienen dentro del campus, tienen un sector protegido de selva a selva. Selva a selva, ¿no? Con unos pájaros que vos no te imaginás, vos lo ves. Qué bonito eso. Y la universidad tiene un sistema mixto. O sea, yo no tenía comida en la universidad. No hay, pero hay comedores y lugares para comer que son muy económicos. Colombia tiene la comida muy barata. Bien. Miremos. Y en la otra universidad no hay comida. No hay también. Pero dentro de la universidad hay cientos de puestos de comida rápida que vos podés comer ahí. Inclusive algunas marcas, ¿no? Como la pizza domino o algo parecido que están puestos en pequeños. Es que ellos tienen unos, digamos, las escalas son totalmente diferentes. Por ejemplo, hay una especie de kiosquito que te vende la pizza domino con todo el proceso de la pizza domino, pero la hacen en bandejas cuadradas, la cortan y envasan como en porciones rectangulares en plásticos. Y los tienen en un lugar en donde está caliente. Entonces vos vas a cualquier hora y podés comprar dos porciones, cuatro porciones y demás. Y es muy económica. Mira. ¿Está bien? Y eso lo tienen. Son como, ¿cómo te puedo decir? Son, son, son... Hay que pagar el royalty y lo demás, pero lo atiende gente común y demás. Otra cuestión es que tienen el pollo, por ejemplo, ese pollo frito. Sí, el famoso pollo frito, sí. Pero ese pollo frito ellos lo tienen con una empresa propia o una empresa guatemalteca que se llama Pollo Campero. Y lo ves en todos lados. En todos lados el pollo frito existe. Hay pequeños kioscos que dicen Pollo Campero y demás y que te venden nada más que para llevar, para comer en el camino. O sea, vos podés ir a comprar, te venden una cosa ahí para comer y vos vas comiendo con la mano ahí en cualquiera. Y hay comida y hay lugares, este, de restaurantes que tienen, pero digamos mucho, mucho lo que es cadena, ¿no? No, pero tenés variedad. Sí. Y no depende de la universidad. Es como... No, no, no. Claro. No, no, no. Podés comer, hay kioscos, hay kioscos dentro. Sí. Que no sé cómo es el método, no indagué mucho en eso, pero vos podés ir a un lugar y ahí te hacen el desayuno. Es de ellos el desayuno famoso de los huevos, frijol, arroz y algo de carne y demás. O sea, vos tenés o algo de fruta o plátano frito, ese desayuno. Yo con ese desayuno ya después casi no almorzo. No, no querés comer, no querés almorzar. Así que, pero bueno... Pero igual, te lo decía apenas llegaste, has venido más delgado. Se ve que el no comer harinas te ha hecho bien. Claro, no comía las tortillas, que no me agradan mucho, pero no había pan. Claro. Mirá vos, pero impresionante como se nota. Así que has venido... Entonces he dejado de comer un poco de pan y la otra es que seis, siete de la tarde ya están cenando. Ah, claro. Entonces eran las ocho de la noche y ya estábamos acostados. Ajá. Entonces, claro, yo como todavía tenía el lag nuestro, cuatro de la mañana ya estaba despierto. Ajá. Ajá. Ya estaba despierto, así que me ponía a trabajar con la computadora o algo así. Muy al estilo americano, o sea, por el horario. Muy al estilo americano. Ajá. En el interior un poco más laxo, ¿no? Claro. Como todos los interiores, ¿no? Un poco más laxo, no trabajan tan continuo. Bien. Este, también, algunas de las charlas yo les he dado a las seis de la tarde y la gente se ha ido a las ocho. Claro. No hay problema. Pero en el resto... Sí, más. La charla tenía que empezar a las cuatro para que terminara a las seis y a las seis a cenar y a dormir. Sí, listo, se ha acabado. Sí, qué bien. Qué lindo, Américo. Veo que traes esa placa, que quiero que la muestres, ¿no? Ahí se toma bien. A ver si la están tomando, sí. A ver, ahí, perfecto. Sí, ahí se ve, bárbaro. Ahí. Sí. Bueno, dice Ingeniero Américo Sirvente, Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Qué demás dice? La otra es la Coordinación General. Coordinación General de Cooperación, puede ser. De Cooperación y Relaciones Internacionales. Sí, 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 sí. Y, bueno, la verdad que es muy bonito. Bueno, contanos la historia de esta placa que te han entendido. Bueno. Placa, premio, no sé cómo llamarlo. Sí, sí, es un reconocimiento. Sí, es un reconocimiento. Por sus valiosas contribuciones en materia de liderazgo, valores, contentitud e inteligencia artificial, fortaleciendo así los lazos de amistad y cooperación en materia de educación superior con esta casa de estudios. El lema de ellos es ir y enseñar a todos y por una educación pública y gratuita. Ajá. Qué bonito. También Guatemala, julio del 2024. La verdad es que esto me lo dieron el último día y a última hora. Yo me venía en la mañana y la coordinadora, que había estado enferma 15 días porque le agarró una especie de gripe, estuvo mal los últimos días y se sentía mal, así que se levantó de la cama para hacerme un agasajo. Tuvimos una cena y me hizo la entrega de esto. Dice, no quería que te fuera sin que le hiciéramos el reconocimiento. Y, por supuesto, tengo constancia de cada una de las charlas que he dado, así que hay unos 20 papelitos, 25 papelitos ahí que dicen las actividades que he estado haciendo. Así que, contentísimo. Creo que valió la pena. Y lo más interesante, la universidad nos ha puesto un peso para esto y la universidad ha estado presente dos meses en dos instituciones bien interesantes de Colombia y de Guatemala. Sobre todo en Guatemala es la más importante porque es la universidad más importante de Guatemala. La verdad que es increíble. A ver, nos llena de orgullo que vos estés allá realizando esta actividad que es tan importante que a vos te gusta, pero aparte llevando el nombre de nuestra universidad y que sea tan bien recibido, ¿no? Porque esto es, y lo hemos hablado en otros momentos, abrir la puerta a otros profesionales que quieren ir, que quieren hacer cosas y, bueno, vos ya dejaste una puerta abierta. Eso. Sí, 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 sí. Es más, si alguien tiene alguna relación con alguna, con alguna área de esta universidad que es inmensa, ellos tienen un alojamiento, está alejado, pero uno se puede mover con, ellos tienen una especie de metrobús que es muy fácil de llegar, llega hasta la puerta de la universidad, así que no hay problema y lo hace con una tarjeta, digamos, tienen problemas de transporte y esta cuestión. Pero el alojamiento es un alojamiento muy lindo y generalmente está poco ocupado. Está lejos, está lejos, allá se llaman zonas a cada uno de los sectores. Claro, pero vos decís está lejos, pero se supone que está bueno porque vos podés descansar, se supone que vos vas a descansar. Sí, 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 muy lindo. El alojamiento espectacular y además ellos estaban preocupados de que yo llegara. Le digo, pero escúchenme, yo ya compré la tarjeta para moverme con el metro, ¿puedo ir solo? ¡No! Entonces me han cuidado en ese aspecto. De hecho, una de las charlas me la pidió gente amiga que yo conozco por otra vía de Guatemala y me invitaron a su colegio, así que yo quedé en ir al colegio. Entonces me fueron, me dejaron el colegio y se fue el chofer. Pero dice, no, que te acompañe una de las que yo tenía que me acompañaba. Bueno, me acompañó, se bajó y qué sé yo, ese cuento. Bueno, cuando le dice, mirá, ya hemos terminado la charla, qué sé yo, nos van a llevar a cenar. No, dice, que vaya a la movilidad, los busque y los lleve, porque a la noche lo tenemos que agasajar a México acá, así que no me dejaron solo para que no fuera a cenar con otra gente, sino que a la noche estuviera en la cena con ellos. No, y por una cuestión también de seguridad. Vos estás en un país que no es tu país, más allá del buen recibimiento. O sea, es una forma de cuidar al invitado. En eso, además me llevaron y me trajeron a El Salvador. Está bien, fui con la encargada de Relaciones Internacionales, fuimos hasta El Salvador. Me emocionó mucho porque en el acto de arranque, esa encargada era la representante del rector. Y había siete rectores más, cada uno hizo su presentación de lo que esperaba del Congreso y demás, que era sobre inteligencia artificial, con unas charlas muy, muy interesantes. Y yo di la de cierre, pero no de inteligencia artificial, la di sobre el humor. Tengo la afirmación ahí en donde las rectoras están bailando. Es una barbaridad. Pero lo que más me emocionó es que esta encargada de Relaciones Internacionales cantó los tres himnos, los de los tres países. Ella se lo sabía. Porque hay una historia de que ellos fueron un solo país. Y cada vez que lo he escuchado, ellos quieren volverse a unir de alguna manera. En que sea una idea de Bukele también, lo ha comentado varias veces. Bueno, lo que pasa es que para no romper esos lazos, en los colegios primarios y secundarios se les enseñaba a cantar los tres himnos. Así que saben el de Guatemala, el de Honduras y el de El Salvador, se lo saben todos. O sea, toda la gente de cierta edad. Porque después se dejó. Pero hay una idea de que se tendrían que unir como un gran país centroamericano. Y bueno, Bukele lo ha planteado a veces con números, diciendo qué es lo que significan si se juntaran. Porque mientras están divididos así, claro, los dominan. Hay un dominio muy poderoso yanqui. Pero, fíjate, universidad pública y gratuita lo defienden mucho. En fin, hay una conciencia muy solidaria en ese aspecto. Además, hay lugares que hablan cuatro o cinco idiomas de los mayas. De los mayas. No, es increíble. Eso no tiene valor. No le podés poner, como dirían, un precio. Estuve en unas ruinas y les aseguro que es emocionante. Entonces, llegué y llegamos y lloví y lloví. Yo me compré un paraguay. Me fui y me metí. Por supuesto, subí hasta el pico de todas. Digo, bueno, no hay carteles que digan que no se puede subir. Así que me subí a todas, filmé todo. Hice muy emocionante, digamos, saber que vos estuviste en sitios ceremoniales sagrados. Que hace años y años, la verdad que lindo. Esas ruinas, mirá qué cosas, porque hay una anécdota ahí que me cuentan. Esas ruinas, hasta el año 600 y pico, eran de una comunidad. Resulta que las invade otra comunidad, también de indígenas. Hasta el año 1400 y pico, en que los españoles, junto con otras trigos, le hacen un cercado, lo cercan, para que se rindieran. No se rindían, no se rindían, no se rindían. Al final, la hambruna hace que tengan que rendirse. Bueno, conquistan los españoles, conquistan la ciudad, y después la abandonan. Increíble. Increíble. Entonces, recién en 1931, unas empresas, la Fruit Company, una empresa yankee, deciden que la van a restaurar y la restauren. Claro. Entonces, pero... El daño, ¿no? El daño, nada más que por hacer que bajaran la cabeza. Sí, sí. Está bien, por demostrar que los habían conquistado. La verdad es que cuando uno escucha esas cosas, ¡ay, mi Dios! Sí, 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 sí. Está bien. Pero bueno, es parte de esta historia que, bueno, la historia tiene que ver con quien la cuenta, ¿no? Sí. Y a nosotros nos contaron todo como que era muy bonito. Sí. Cuando uno pasa el tiempo y abre los ojos y el corazón te das cuenta que no era tan bonito. Y ellos creían que ellos traían la civilización y en realidad traían la barbarie. Claro, ellos estaban convencidos de que su verdad era la única. Era la única, claro. Y bueno, así pasó. Así es. Ay, qué lindo, Américo, que hayas vuelto. Bueno, gracias. Entonces, por supuesto que, bueno, retomamos el tema de inteligencia artificial, por supuesto, acá el próximo miércoles. Bueno, bueno, vamos a, si les parece, vamos hablando un poquitito de algo, porque, digamos, hay lugares que yo he filmado de Colombia que son espectaculares. Tenemos que ir mixando las dos cosas. Pero de a poquito, y vamos hablando un poco de los temas que hoy en día. Yo hice una presentación de inteligencia artificial en donde utilicé la inteligencia artificial para hacerla. Bien. Y después les digo, miren, yo la he hecho a esta con inteligencia artificial, la hice con Prezi, y después busqué la mía anterior, lo meché, le agregué el argumento, el guión como yo lo tenía armado. Sí. Y después hice tres o cuatro cosas en in video. Y te vas a matar de risa. Bueno, todo eso lo queremos ver. Hay cosas, hay cosas. Todo eso lo queremos aquí en la radio. Bueno, bueno, vamos a mostrar algún ejemplito para que nuestro público vea cómo se puede usar la inteligencia artificial en cosas tan simples, ¿sí? Por ejemplo, ahora le he pedido que haga el informe, que creo que te lo he mandado en el correo. Te he mandado, le digo, haga un informe que sea, no le puse divertido, pero que sea entusiasta sobre mi paso por allá y demás. Y ese se lo voy a mandar allá por si quiere, le hacen los arreglos que ellos quieren y lo publican. En donde, como que hagan un informe de la charla y le doy alguna data y ella arma el texto y queda hermoso lo que te arma. Ya vamos a desarrollar, sí, charlas respecto de la inteligencia artificial. Pero vamos haciéndolo inclusive, vamos haciéndolo con ejemplos que lo podemos hacer perfectamente en el celular. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a la música.